En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Elementos de la Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Fiscalía del Estado de México, ejecutaron orden de aprehensión en contra de Erika Alexander N., probable responsable del delito de homicidio en agravio de Luis Armando N., hecho acontecido en Chiapas de Corzo. El cuerpo del joven fue hallado en una vivienda del fraccionamiento Jardines del Grijalva. Una múltiple ejecución fue noticia en Guatemala la madrugada del 25 de marzo y se difundió por la mañana en Chiapas y México. Habían asesinado a cuatro mexicanos en los límites con Centroamérica. Entre la clase política de Chiapas se confirmó que una de las víctimas correspondía al hermano de la exdiputada local del Estado y exdirectora general de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Judito Resvera. En el primer trimestre del año, el Centro Estatal de Manejo del Fuego reportó siete incendios forestales activos en Tuxtla, Jiquipilas, Tonalá, Arriaga, Mazatán, Huixla y Mapastepec, que habían dejado un total de 1.472 hectáreas afectadas. La Fiscalía General del Estado ejecutó orden de aprehensión en contra de Amado N., como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Pedro N., exaspirante a la presidencia municipal de Chilón, por Morena, y dos personas, entre ellas una menor de edad. Cinco elementos de bomberos activos de Comitán fueron agredidos por presuntos huachicoleros, quienes amenazaron con quemarlos junto a su ambulancia si no levantaban un boteo que realizaban para recaudar fondos. El hecho ocurrió en el punto de Nueva Delicia, en el tramo Comitán-Teopisca. El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Guardia Nacional, identificó a 329 personas migrantes de origen centroamericano que viajaban en condiciones de hacinamiento en la caja de tres camiones tipo Thornton y puso a disposición de la autoridad a tres choferes por el posible delito de tráfico de personas. Una denuncia apuntaba a que en la casa geriátrica en Tuxtla Gutiérrez se estaban cometiendo abusos que afectaban a las y los adultos mayores que la habitan por parte de sus directivos. Solicitaron el anonimato, toda vez que temían pudieran atentar en contra de las y los abuelitos a quienes supuestamente les quitaban su tarjeta de cobro del programa federal. A mediados del mes de marzo, fue encontrada sin vida en un domicilio ubicado en la colonia petrolera del municipio de Reforma, Marta N., quien fungía como enlace de la promotora de vivienda Chiapas en la localidad. Por la mañana trascendió que Marta fue localizada con un balazo a la altura de la cabeza, al interior del domicilio desde el que despachaba los asuntos inherentes a su labor dentro de la promotora de vivienda. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud aprobó por unanimidad establecer la ley seca y el cierre permanente de playas en cinco municipios de la entidad durante el periodo de Semana Santa. Tras la movilización de prestadores de servicios, la determinación no se concretó. En el tercer mes del 2021, a través de redes sociales, la joven atleta Caro N. denunció que por cinco años vivió acoso por parte de uno de sus compañeros al interior del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, que encabeza Tania Valeria Robles Velásquez. Aseguró que se quejó, pero soslayaron su situación. La Fiscalía General de la República, a través de la Policía Federal Ministerial en Chiapas, rescató a 200 migrantes y aseguró a ocho personas por su probable responsabilidad en el delito de violación a la ley de migración. Familiares de Jade Guadalupe Yuin Gómez, de 13 años, fallecida el 14 de enero de 2020 en las instalaciones del Indeporte, denunciaron, una vez más, omisión. Pedían a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la destitución de Tania Robles. Pedían a laEL